En este vídeo te enseñaré las cuatro mejores extensiones de Google Chrome para ChatGPT que potenciarán tu productividad. La primera se llama Sidebar y te voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los links para que vayas directamente a instalarlas. Esta sería la extensión. Para lograr instalarla, lo que le vas a dar es clic a este botón azul. En mi caso, como ya la tengo instalada, me aparece desinstalar, pero en tu caso te va a aparecer instalar. Una vez que instalas esta extensión, te vas a registrar con algún correo de Gmail, si tenés. Y una vez que te registres, ya vas a estar listo para poder utilizar la herramienta. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Vamos a utilizar varios casos de uso. El primer caso de uso lo vamos a ver de esta forma. Digamos que estamos redactando un documento en Google Docs o en Word o en cualquier generador de texto. Aquí en el lado inferior izquierdo nos va a aparecer este iconito. Le vamos a dar un clic y nos va a aparecer este menú. Aquí le vamos a dar a escribir y le vamos a colocar acá el contexto que queremos que nos escriba. Y le vamos a seleccionar aquí si es un correo, idea, párrafo, etc. Le vamos a ir a un párrafo, quiero que me lo redacte en un tono casual, que sea corto y le damos generar borrador. Y así automáticamente me empieza a generar un borrador de algún párrafo, alguna carta, algún correo. En fin, podemos utilizarla según nuestras necesidades. Pero ya no tenemos que irnos a la herramienta, sino que aquí mismo en este menú, si nos llama la atención, nada más le damos copiar, le damos CTRL V y pegamos y ya ahí tenemos un párrafo sobre inteligencia artificial. Segundo caso de uso. Por ejemplo, cuando estamos navegando por internet y nos topamos con alguna información relevante. En este caso nos topamos con un tema que me llama poderosamente la atención y es liderazgo transformacional. Para sacarle mayor provecho a esta herramienta, lo que vamos a hacer es darle clic en el borde inferior derecho, en el icono de sidebar y nos va a aparecer este menú, aquí donde dice preguntar. Ok, vamos a seleccionar en este caso el tema y le vamos a decir acá en este menú, nos va a dar diferentes opciones. Dentro de ellas resumir, gramática, explicar y todas estas opciones. Vamos a decirle páginas similares y le vamos a entregar. Y mira lo que va a hacer, me va a buscar referencias sobre este mismo tema de algunas otras bibliografías que encuentra en internet para profundizar en este tema. Tercer caso de uso. Por ejemplo, cuando estoy redactando algún documento y quisiera revisar la gramática. Para poder hacerlo es muy sencillo. Primeramente vamos a abrir la herramienta. Esto se va a hacer una única vez. Aquí dentro de la herramienta, aquí donde dice preguntar, me voy a ir aquí a las opciones. Y aquí donde dice administrar, voy a darle un clic. Y aquí dice gramática. Ok, aquí esta gramática yo puedo corregirla y decirle que me la corrija no al inglés, sino al español. Ok, en este caso estamos hablando español y le doy guardar. Y aquí automáticamente este proceso lo hago una única vez y ya me va a guardar de que me corrija esto en español. Entonces, me voy de nuevo al documento, ya estando acá, voy a copiarlo. Ok. Y le doy pegar acá y le doy enviar. Y aquí automáticamente me corrige la gramática. Aquí para copiarla nuevamente le doy copiar aquí y le doy pegar aquí abajo. Y aquí podemos revisarlo en comparación con el anterior y vemos que ya nos corrigió automáticamente la gramática. Cuarto caso de uso. Por ejemplo, cuando estamos navegando por internet en Google y quisiéramos hacer alguna búsqueda. Normalmente cuando hacemos una búsqueda en Google, lo que va a suceder es que Google nos va a facilitar diferentes opciones. Pero tenemos que empezar a buscar a ver cuál nos es de interés. Normalmente cuando aplicamos inteligencia artificial se va a ir a lo específico y en este caso esta herramienta nos va a ayudar a hacerlo. Por ejemplo, aquí en el buscador de Google estamos preguntando qué es el liderazgo transformacional y aquí Google me da todas estas opciones. Sin embargo, aquí en la barra lateral vemos que Cider ya me dice aquí automáticamente y me menciona inclusive hasta fuentes de lo que representa el liderazgo transformacional. Imagínate todo el tiempo que nos puede hacer ahorrar esta herramienta ya que dentro de la misma interfaz que estamos utilizando vamos a poder utilizarla sin tener que salirnos y obviamente de esta forma vamos a agilizar cualquier proceso. La segunda extensión se llama YouTube Summary y este lo que hace es un resumen de videos de YouTube de forma directa. Para instalarlas es muy sencillo. Aquí nos vamos a la extensión, vamos a tocar el botón azul. Una vez que la instalamos ya automáticamente nos va a aparecer en nuestro menú de YouTube. Por ejemplo, aquí tenemos un video de Marcus Brony, un creador de contenido bastante famoso. Y por ejemplo, aquí nos está hablando de las últimas gafas de realidad virtual y de tecnología avanzada que lanzó Apple hace un par de horas. En este sentido, vamos a llegar y vamos a decirle acá aparece la extensión como logras observar y vamos a decirle nada más transcribir y sumar. Entonces aquí nos hace la transcripción de todo este video. Ahora, si quisiéramos resumirlo, vamos a irnos acá donde está el icono de ChatGPT. Algo muy importante para todas estas extensiones es importantísimo que estés logueado dentro del mismo navegador de Chrome con ChatGPT para que no tengas ningún inconveniente. Aquí nada más voy a darle clic y automáticamente me va a venir y abrir ChatGPT y me hace prácticamente un copy-paste de todo. Pero si logras ver, aquí ya me está haciendo un resumen. Aquí me está haciendo un resumen de lo que habla el video. Si quisiéramos aprovechar este resumen y traducirlo, nada más le pedimos que nos lo traduzca al español y listo. Pero si logras ver, de todo este contenido me lo resumió en estos cuantos párrafos. La tercera extensión es bastante poderosa y se llama AirPrint. Ya hemos hecho un tutorial bastante amplio en el canal. Te lo voy a dejar en la descripción del video por si quieres ir a verlo. Pero igual, funciona de la misma forma. Aquí tenemos la extensión de AirPrint. Lo que tenemos que hacer es instalarla, tocar el botón azul. Una vez que la instalamos ya nos va a aparecer el menú de ChatGPT de forma diferente. Ya nos va a aparecer así. Si logras observar, ya aquí nos va a dar un menú bastante complejo. Este menú lo que nos va a permitir es, por ejemplo, si quisiéramos buscar por algún tópico, ya sea marketing, por ejemplo, inteligencia artificial regenerativa, productividad, SEO, software, etc. Podemos buscarlo acá. O bien, podemos también buscarlo, por ejemplo, acá en la barra de búsqueda. Algo muy interesante es que esta herramienta me permite escoger cuál es la salida del idioma. Yo puedo darle aquí la salida del idioma. Aunque todo esto está en inglés, yo puedo decirle que me lance todas las respuestas en español. Por ejemplo, esto se utiliza para cualquier cantidad de casos de uso. Para generación de contenido, para generar prompts, para generar artículos, para generar SEO, en fin, sirve para cualquier caso de uso. Vamos a poner algunos ejemplos para que te ubiques un poco en el contexto. Vamos a poner aquí en la barra de búsqueda, vamos a poner Ads. Esto es lo que me aparece de Ads. Por ejemplo, aquí nos aparece ganchos para Ads de Facebook. Entonces, aquí podemos observar dentro de este menú cuántas personas lo han visto, cuántas personas le han dado like y los comentarios que tiene cada prompt. Obviamente, los que tengan mayor votación y más likes son los más gustados por la comunidad. Por lo cual, te recomiendo que vayas a utilizar esos. En este caso, vamos a hacer la prueba de esto. Por ejemplo, vamos a buscar un gancho de Facebook y aquí lo que nos va a decir es, ok, cuál es su prompt o cuál es el target que quiere usted beneficiarse con eso. Vamos a decirle yoga para niños, por ejemplo. Y vamos a darle enter. Y aquí me va a aparecer un hook, segundo hook. Por ejemplo, ayuda a tus hijos a mantenerse activos y en forma con yoga divertido. Y aquí nos aparece un montón de opciones. Aquí podemos observar 10 opciones prácticamente de hooks. Que en este caso serían ganchos. Rápidamente los vamos a leer. Aquí, por ejemplo, los primeros dos. Ayuda a tus hijos a mantenerse activos y en forma con yoga divertido y creativo. Segundo, desarrolla la concentración y el equilibrio de tus hijos a través del yoga para niños. Y así sucesivamente podemos ver cualquier cantidad de opciones para poder utilizarlo como títulos llamativos a la hora de generar alguna publicidad o alguna publicación en redes sociales. ¿Viste qué sencillo que es? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a irnos a New. Vamos a cambiar ads. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, que me genere un prompt. En este caso para Mid Journey, que está muy de moda. Vamos a escoger este. Que me genere un prompt para Mid Journey. ¿Cuál es la palabra clave? En este caso voy a decirle Land Rover. ¿Ok? Que me genere un prompt de Land Rover. Aquí yo si quiero, puedo detallar un poco más, pero nada más le voy a poner Land Rover. Le doy a Enter. Y automáticamente aquí me empieza a generar los prompt donde yo nada más copio y pego. Aquí nada más un hack que te voy a decir es que, como viste, la herramienta yo la tengo configurada para que me lo diga en español. Sin embargo, los prompt funcionan mejor en inglés. Entonces aquí para variar eso, nada más cambiamos de español y escogemos el idioma y automáticamente nos genera el resultado en inglés. Entonces, normalmente cuando son prompt, ella me va a manejar cuatro opciones de prompt. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí lo que tenemos que hacer es nada más copiar y pegar en la herramienta de Mid Journey o cualquier otra herramienta de generación de arte digital. Como lograste observar, esta extensión trae bastantes opciones para poder sacarle bastante provecho. Eso va a depender del caso de uso de cada uno de nosotros, por lo cual te invito a que la explores. Algo muy interesante con esta herramienta es que constantemente la comunidad está subiendo nuevos prompt y mejorando los que ya están. Y así, obviamente, la herramienta nos va a dar a nosotros más resultados, más interesantes y sobre todo más contundentes a la hora de solicitar la información. Esta cuarta extensión se llama SuperPower ChatGPT. Esta extensión lo que nos va a permitir es utilizar al máximo algunas utilidades de ChatGPT. El primer beneficio de esta extensión es, por ejemplo, cuando estamos nosotros redactando alguna información en ChatGPT. Cuando tenemos la versión gratuita, recuerda que es limitada a la cantidad de palabras que nos va a permitir por cada acción. Y normalmente, cuando sucede eso, tenemos que decirle continuar para que ella siga escribiendo. En este caso, ya nos va a aparecer acá, en el borde inferior izquierdo, un botón donde nada más tenemos que darle continuar. ¿Qué teníamos que hacer antes? Poner aquí continuar. Y ella seguía. Ya vamos a obviar este detalle y con solo darle clic, ella va a seguir automáticamente escribiendo y dando la respuesta. Y otra característica importante de esta extensión es que nos permite tener control de los caracteres y las palabras que genera esta herramienta. Como por ejemplo, aquí vas a poder observar al final, en el menú, la cantidad de caracteres y palabras por cada generación que hagamos. Otro detalle interesante es que acá, por ejemplo, nos aparecen estos tres puntos. Vamos a poder tocar acá y vamos a poder hacer estas otras opciones, como por ejemplo, reescribir. Vamos a poder refrasear algún contenido. Vamos a poder explicar. Vamos a poder clarificar. Vamos a poder expandir. Y vamos a poder resumir con un solo botón desde acá. También nos va a permitir hacer exportación. Aquí nos aparece este botón de exportación que nos va a permitir exportar en texto. También nos va a permitir, inclusive, exportarlo para un JSON, que es un robot de Facebook, para poder nosotros generar alguna automatización por ahí. Entonces, aquí definitivamente ya vamos viendo algunas cositas interesantes que nos van a generar mayor dinamismo a la hora de utilizar esta herramienta. Otro detalle interesante es que nos va a aparecer acá este menú. También podemos esconder este menú, podemos darle un clic y automáticamente nos oculta el menú izquierdo, que normalmente ese menú es fijo y es un poco tedioso. No nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante. Para volver a sacarlo, nada más le damos clic y automáticamente vuelve a salir. Otro punto interesante es que aquí podemos observar en este menú, por ejemplo, la comunidad de prompts. Aquí podemos ver, dándole un clic, todos los diferentes prompts que tiene la comunidad. Aquí podemos buscarlos por categorías. Es muy similar a Airprint, lo que pasa es que viene con algunos otros atributos. Aquí podemos observar algunas categorías, por ejemplo, de negocios, de blogging, creatividad, diseño, etc. Aquí podemos ir buscándolo y aquí podemos ver los diferentes prompts que hay. Y si quisiéramos utilizar alguno de estos, por ejemplo, nada más le damos clic acá y automáticamente nos lo traslada acá. Y le damos clic y automáticamente va a estar generándome toda la información relacionada a ese prompt. Déjame saber en los comentarios cuál de estas cuatro extensiones te llamó más la atención. Hace unos días Microsoft lanzó su inteligencia artificial integrada a su nuevo navegador Microsoft Edge y su buscador Bing. Esto definitivamente ha venido a revolucionar el mercado. Sin embargo, Google todavía no ha lanzado algo que pueda competir con Microsoft. Sin embargo, acaba de descubrir una extensión altamente poderosa que va a ser el copiloto de Google Chrome. Va a estar integrada al navegador y créamelo, es bastante práctico. Si te gustaron estas extensiones, definitivamente tienes que ir a ver esto.